Eres más que lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llena con tu miel a besos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si ya solo te animaras a verte al respeto Te serías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, hay diez más que tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamante Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como yo te amo en el instante Y tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú 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 Tú, nadie más que tú